Pero bueno, lo que voy a hacer es tomar una muestra del agua que está justo junto al lote para ver si es hierro, porque el señor presidente nos dijo que hay un recubrimiento, supuestamente tienen un recubrimiento los lotes y entonces no va a haber ningún problema de hierro. Claramente se ve ahí un color, pues característico de la corrección de hierro pero vamos a hacer esto un poco más científico, yo sé que al señor presidente lo científico no le gusta, vamos a tomar una muestra de esta agua y luego le vamos a poner un reactivo, estos reactivos, si se pone azul quiere decir que tenemos presencia de hierro disuelta en el agua. Ahora, vamos a ver si se pone azul, muestra de la botellita. Es muy claro que tenemos hierro, hierro que se está corroyendo de los pilotes y fíjense el tiempo tan corto que tienen estos tubos de acero ya en el acuífero y ya empieza poco a poco a disolverse. No señor presidente, los tubos no tienen ningún recubrimiento para evitar la corrosión, le mintieron. O usted sabe que le mintieron o realmente no sabe lo que ha causado usted dentro del acuífero maya. Esto es hierro. Enséñame tu mano. Y si alguien tiene duda de que esto sea realmente hierro, pues aquí tenemos un imán. Esta lámpara tiene un imán. De todas maneras me voy a llevar la muestra, voy a llevarme la muestra de agua. Vamos a llevar unas muestras de agua para que nos la analicen. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. el hierro en esta en esta agua se correa muy rápidamente porque el agua de la zona tiene una alta cantidad de cloruros que son los cloruros de sodio básicamente y esto es por la mezcla que se da con el agua marina la intrusión marina si bien aquí arriba tenemos básicamente agua dulce siempre llega a haber parte de esa salinidad que se empieza a disolver en el en el acuífero por eso todos los que vivimos en la costa sabemos que todo lo que es fierro tarde que temprano se va a poner unas pilas de acero es algo que debieron haber previsto antes cómo se va a ir poco a poco disolviendo ese acero y cuando falle adentro el concreto y el armado cómo se va a proteger no hay estudios que nos digan que haya que pudiera pasar eso es justamente lo que teníamos nosotros los estudios el comportamiento en este tipo de agua todos los que vivimos en la zona sabemos que tarde o temprano nuestras casas se inclinan nuestros cimientos salen las varillas se revientan cómo se pretende controlar esto con más de 15 mil pilas de acero y concreto tampoco nadie no lo ha dicho porque pues no se hicieron los estudios se ha hecho tanta inversión en esta obra que pues al menos se pudo haber previsto su comportamiento a lo largo del tiempo el color del bote este azul también chan solo me acercó una vez para que hacerlo con su teléfono y luego les lo apago es lo de para que no vaya a decir alguien que nos pusieron anilina bueno pues esto es un reactivo químico de Hatch para análisis de agua son reactivos especializados que detectan la presencia de hierro son arras y y o y y y y y y y